Oficiales de la Fuerza Pública localizaron dos vehículos abandonados y varios sacos con aparente droga en su interior, esto como parte de los trabajos de patrullaje y recorridos en carretera que efectúan constantemente los policías en la zona sur del país. Fue en uno de estos recorridos donde la Fuerza Pública localizó específicamente en Calle Tawal en Ciudad Cortés de Osa dos vehículos abandonados y desde afuera observaron que dentro del cajón de estos se hallaban varios sacos con lo que parecía droga. Este trabajo llevado a cabo durante el fin de semana permitió que los efectivos policiales ubicaran en la maleza cercana a donde estaban uno de los vehículos abandonados varios sacos que en apariencia contenían también supuesta droga. La PCD, dirección policial perteneciente al Ministerio de Seguridad Pública, efectuó la inspección y recolección de los indicios, los cuales dieron como resultado el decomiso total de 1,643 kilogramos aproximadamente de aparente marihuana y también se confiscaron los dos carros.